A la mañana se va a elevar yo, son los zorritos de la barca y viva en los brindos aquí ¡Vamos los zorritos! ¡Para aquí! ¡Ven a los de ti! ¡Para aquí los muros! ¿Dónde ves de la vuelta? 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 Es la última vuelta, se va a necesitar Si sabes como me compro a que te invita ¿Dónde ves de la vuelta? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!